En esta oportunidad vamos a iniciar la sesión teniendo como expositor al ingeniero Marlon Alvarado, quien es subgerente de planeamiento corporativo de la Municipalidad de Lima, quien expondrá en primer lugar los conceptos generales del presupuesto participativo, seguidamente por el sistema informático del proceso de presupuesto participativo. En ese sentido le doy la bienvenida y el pase para que pueda iniciar con la sesión. Adelante, ingeniero. Ok, Kimberly, muchas gracias. Buenas tardes con todos, vecinos. Gracias por tomarse este tiempo de interés en capacitarse en los temas importantes que se enfocan para el presupuesto participativo de este próximo año, ¿no? 2023. Entonces, voy a presentarles la primera, el primer tema. Listo, ya lo estamos viendo. Bueno, vamos a, les voy a hacer una introducción de los temas básicos, principales, conceptos generales de lo que es el presupuesto participativo, ¿no? Como una introducción conceptual de lo que vamos a ir en las próximas otras dos sesiones intercambiando con ustedes. Un momento. Eso. Listo. Bueno, en principio, ¿qué es un presupuesto participativo, no? El presupuesto participativo es un instrumento de política y gestión que, digamos, fue creado y está gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que es una herramienta obligatoria, digamos, desde, ah, desde 2003. Un segundo. Ya. Este. ¿En qué consiste el presupuesto? El, este, este proceso, ¿no? Es un proceso que convoca tanto a autoridades como a representantes de organizaciones, en este caso, ustedes, que, eh, que deben ponerse de acuerdo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para priorizar de manera conjunta y, y, y concertada las propuestas de inversión que aporten al desarrollo de la localidad, ¿no? Y busquen la mejora de las condiciones de vida de, de los vecinos, en este caso de Lima. Y tienen, eh, un punto importante, un punto, un punto focal muy importante, que es el plan de desarrollo concertado, porque se alinean a su visión y a sus objetivos estratégicos, ¿no? ¿Qué beneficios tiene este proceso de presupuesto participativo en general como una de, eh, resultado de su implementación, no? Bueno, hemos enumerado aquí algunas, algunos, eh, aspectos importantes del, del, del desarrollo del presupuesto participativo. Primero, eh, priorizamos resultados, ¿no? Le damos un orden de importancia de acuerdo a, a, a su propia voluntad, a su propia decisión democrática a través de una votación, se ordena la prioridad de los proyectos que, eh, ustedes mismos consideran que se deben atender. ¿Qué otro punto importante tiene el presupuesto participativo? Pues que resuelve problemas importantes para ustedes mismos. Ustedes mismos son los que presentan las ideas de proyecto y ustedes mismos, eh, son los que votan por ello, ¿no? También hay una intervención del equipo técnico que hace un pequeño fil, un filtro técnico precisamente, pero el peso de la decisión está en manos de los propios vecinos. De alguna manera se mejora la relación entre el gobierno local, en este caso la municipalidad de Lima y el gobierno regional, y la población, en este caso ustedes, estimados vecinos de Lima. Permite a la población participar en la gestión pública y en la toma de decisiones. Evidentemente ustedes, como se decía al comienzo, vamos, en conjunto con ustedes, vamos a priorizar las, las, primero van a presentar unas ideas de proyecto y luego vamos a, a, con ayuda de ustedes, a priorizarlas. Entonces ustedes también están haciendo de alguna manera gestión pública y tomando decisiones sobre las obras que se van a desarrollar en la, en la, en este caso en Lima cercano. Otro punto importante es que compromete a la población a participar, a la población participante, en este caso reitero a ustedes, a lograr y alinearse alinearse al plan de desarrollo concertado. También de alguna manera lo conocen, ¿no? A través de sus objetivos, sus objetivos estratégicos, ¿no? Y otro punto importante es que nos ayuda a hacer el seguimiento, control y vigilancia de los resultados, ¿no? A través de, básicamente, del comité de vigilancia. Y esa palabra que estaba usando, usé un par de veces, que es priorizar, ¿no? O sea, dar prioridad y poner a uno, un proyecto por encima de otro. ¿Por qué es necesario ese, ese ejercicio a través de la votación de, los puntajes técnicos que le pongan el, el equipo técnico precisamente, ¿no? ¿Por qué hay que hacer ese ejercicio con las ideas de proyecto? Pues porque, este, tenemos una, una cantidad limitada de recursos. Los recursos no son lo suficientemente grandes como quisieros para poder financiar todas las ideas que ustedes presenten, ¿no? Si presentan, como el año pasado, 35, si no me equivoco, no, no, no alcanzaría el presupuesto para financiar esas 35 ideas. Entonces, se tiene que priorizar, ¿no? Tenemos una cantidad limitada de recursos, entonces, tenemos que hacer un ejercicio de priorización que está, eh, fundamentado en dos principios, ¿no? El, el, evaluación técnica que le establece un puntaje y la evaluación resultado de su votación, ¿no? De esos dos puntos sale la priorización y finalmente la asignación de los recursos a los proyectos que salieron primero, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto asignado para el caso de Lima cercado? Eh, en este año, o en el proceso de dos mil veintitrés, que es el que estamos haciendo ahorita, va a ser similar al del año pasado, eh, o sea, cinco millones, cinco millones va a ser lo que estamos asignando para los proyectos, para financiar los proyectos que sean priorizados en Lima cercado, ¿no? Hablemos ahora de los principales actores que intervienen en, en el presupuesto participativo, ¿no? Tanto en Lima como en cualquier otra localidad, estos van a ser los mismos actores principales en los procesos, ¿no? Primero están los agentes participantes, que en este caso son ustedes, los vecinos, o la, o los representantes de las organizaciones que también a su vez representan a los vecinos de Lima, de Lima cercado. Entonces, eh, ¿quiénes son los agentes participantes? Bueno, son representantes de la sociedad civil que participan con voz y voto, ¿no? Eh, toman decisiones sobre la, sobre la priorización de proyectos de inversión, como otra vez aparece esta palabra de priorizar, ¿no? Dar prioridad a los proyectos. El segundo actor importante aquí es el equipo técnico, que también ya de alguna manera les había mencionado, que está conformado por funcionarios y técnicos de la municipalidad y el programa del gobierno regional, pero también de la sociedad civil, ¿no? Somos un equipo, yo también lo integro, un equipo de, de, de profesionales, de, de personas, de representantes, que, eh, hacemos el seguimiento, ¿no? Brindamos asistencia para el desarrollo del proceso del presupuesto participativo en la municipalidad de Lima. Otro actor importante es el comité de vigilancia, que también ya les había mencionado algo, que es precisamente, como su nombre lo dice, el encargado de vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Todo aquello que se acuerde en el proceso, que finalmente se va a plasmar en un acta de acuerdos y compromisos, el equipo, el, perdón, el comité de vigilancia va a estar muy, eh, va a ser muy responsable de hacer el seguimiento a que esto, eh, a que esto, eh, se ejecuten, ¿no? Se ejecuten tiempos, se ejecuten los proyectos que se dice, que se acuerda, que se acuerda, que se asigne el presupuesto que se necesita, y, y, y una serie de factores que lleguen a, a que, al éxito, al éxito de estos proyectos priorizados por, por ustedes mismos. Para eso pueden, eh, como parte de su seguimiento, podrían informar de alguna irregularidad, algún atraso, al consejo metropolitano, a la asamblea, a la asamblea metropolitana, u otras dependencias que ustedes, o bueno, que el comité de vigilancia considere pertinente, ¿no? Entonces, si observan, eh, alguna irregularidad, o algún atraso, el comité de vigilancia es el ente encargado de, de fiscalizar, de estar, de estar detrás de los proyectos, ¿no? Y, finalmente, otro actor, eh, importante, es la oficina de planeamiento y presupuesto, son las oficinas de planeamiento y presupuesto, tanto de la municipalidad, como el programa, porque, bueno, finalmente, eh, de alguna manera, eh, lo que se acuerde, eh, con, con, eh, el proceso participativo, va a tener que formar parte de la planificación del año siguiente, lo que son inversiones públicas, y, evidentemente, la oficina de presupuesto interviene porque es la que financia, ¿no? La que, primero, destina los cinco millones que les dije hace un momento, y de ahí la que, eh, dispone ese dinero hacia las unidades ejecutoras, ¿no? Esos son los, los principales actores. Y, eh, ahora quería comentarles, ¿qué se busca en un, con un proceso de presupuesto participativo? Los procesos, los proyectos priorizados deben apuntar a resolver problemas públicos, debe garantizar mejoras en la calidad de vida de la población vulnerable, o sea, un proyecto tendrá más, eh, eh, peso, digamos, cuanto más problemas públicos solucione a mayor cantidad de población y a mayor cantidad de población vulnerable, ¿no? Entonces, esos son proyectos de eso, eh, ese objetivo, o a eso apuntaríamos a que ustedes traten de, eh, presentar este tipo de proyectos, que sean, unos proyectos que sean, eh, que abarquen a la mayor cantidad de población, de preferencia vulnerable, y que ayuden a mejorar su calidad de vida, ¿no? Ahora, les había, eh, comentado sobre el plan de desarrollo concertado, y que el P, el presupuesto participativo, de alguna manera, tenía que colaborar, o alinearse a los, a los objetivos del plan de desarrollo concertado. ¿Qué cosa es un plan de desarrollo concertado, o PDC, ¿no? ¿No? Un plan de desarrollo concertado es, es un instrumento, eh, de planificación, ¿no? De planificación estratégica, pero a nivel territorial. Entonces, eh, Lima Cercado tiene un plan de desarrollo local concertado, y que regula, digamos, los objetivos, o dispone los objetivos y acciones estratégicas en, en Lima, en Lima Cercado, digamos, ¿no? Entonces, este, ese es el, el documento orientador, ¿no? Como dice aquí, orienta el desarrollo integral de los territorios, en el caso este, eh, que nos convoca, es de Lima, Lima Cercado, Lima Metropolitana, y guían a la gestión municipal en el mediano y largo plazo, ¿no? De alguna manera, prioriza esfuerzos y, y recursos para el logro de esos objetivos, y el, y el, y el logro final de la, de la visión que tiene el documento. Busca el bienestar de la población y el desarrollo armónico y sostenible del territorio y del país. En el caso de, de, de nuestro plan de desarrollo, del desarrollo armónico de Lima. Perdón, ya. Va a haber un alineamiento, ¿no? Como les decía, del plan de desarrollo, de participativo, perdón, con el plan de desarrollo concertado. ¿Por qué? Porque los proyectos priorizados a través del proceso de presupuesto participativo deben guardar relación con el plan, con el plan de desarrollo concertado. ¿De qué manera? A través de los objetivos estratégicos. Cuando hablemos de repente del sistema, ahí les voy a, de alguna manera, a mostrar cómo es ese alineamiento, ¿no? Ahora, entrando un poco más a detalle ya a, a, a nuestro presupuesto participativo en lo que compete a Lima, a la Municipalidad de Lima y el programa de gobierno regional, tenemos una ordenanza que regule, que regule el proceso, ¿no? En nuestra ordenanza hemos dividido el proceso, el gran proceso que gestionamos en, en dos principalmente y un tercero especial, ¿no? El que nos convoca ahorita vecinos es el, es el de Lima acercado, pero también existe el proceso de Lima metropolitana. Existiría, podría existir un proceso especial, que este es un proceso que, eh, podría implementarse si es que hubiese la necesidad, digamos, de una gran convocatoria, por ejemplo, de las, eh, organizaciones juveniles, o, eh, para hacer un proceso especial para, eh, organizaciones de ese tipo, o organizaciones de mujeres, o organizaciones con cariz, eh, ambiental, no sé. Pero si hubiese esa necesidad, se podría implementar un proceso, pero, eh, en este año y el año pasado, hemos trabajado con, solo dos procesos, ¿no? El, el, el de Lima acercado y el de Lima metropolitana. El de Lima metropolitana, evidentemente, ah, ah, abarca a los cuarenta y tres distritos, a los cuarenta y dos distritos de Lima, y el de Lima acercado, a, que es el que, en el que estamos nosotros, especialmente, eh, habla de las seis, eh, zonas catastrales, ¿no? Y como les decía, el proceso especial, eh, es uno que puede ser basado por territorio, o algún tema específico, o una necesidad específica o particular, ¿no? Ahora vamos a hablar, un, un pantallazo, una, una foto completa de todo el proceso, eh, más que todo, un cronograma, ¿no? A través de un cronograma, poder entender todo el proceso, eh, de la municipalidad de Lima, ¿no? Bueno, empezamos con el lado izquierdo, con la convocatoria, como saben, empezó esta el diecisiete de, de enero, perdón, de este año, eh, con la publicación del cronograma, eh, en el peruano, y en la página web de la, de la municipalidad de Lima. Eh, listo, eh, la, el siguiente hito, digamos, fue, eh, la identificación y registro de, de ustedes, ¿no? Que fue el, el que acaba de terminar el día de ayer, del dieciocho de enero al dieciséis de febrero, casi un mes, este, estuvimos en ese proceso, y, eh, usamos, pues, la plataforma, eh, digital, la plataforma web, que ya en la siguiente parte de esta exposición, les, les comentaré un poco, ¿no? El tercer hito es el proceso, perdón, la inauguración, que fue ayer, que fue ayer a las cinco, seis de la tarde, si no me equivoco, eh, se dio por, se dieron algunas palabras de nuestro presidente del equipo técnico, y algunas explicaciones de la importancia de, eh, de no, o de ver, más allá de los proyectos de, de fierro y cemento, sino ver también proyectos de cariz social, ¿no? Social y ambiental también, ¿no? Que se vieron ayer. Y esta parte, eh, en rojo, digamos, es donde estamos ahorita, que son los talleres de identificación y priorización de resultados, y que también, eh, sirven como una, un afianzamiento, con más capacitaciones, para que ustedes estén, eh, convenientemente preparados, para poder presentar, eh, proyectos importantes, ¿no? Para las, para, para sus, eh, con vecinos, ¿no? La siguiente fase, digamos, es la, lo que le estaba diciendo, la presentación de las fichas de proyecto de inversión, que va del veintiocho de febrero, al, este, once de marzo. Eso también es a través de la página del aplicativo web, ya les voy a explicar en la siguiente presentación, eh, cómo, cómo sería ese proceso, y de ahí, la pelota, digamos, está en nuestra cancha, ¿no? Del catorce al veintitrés de marzo, nosotros nos dedicamos, con el equipo técnico, este, se equipe, se, 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 se dedica a revisar técnicamente, las propuestas que ustedes presenten, eh, hayan presentado en la etapa anterior, ¿no? Luego viene, eh, la publicación de resultados de los proyectos viables, ¿no? Todavía no hay resultados de priorización, sino, de los, de aquellos que pasan, con los que no pasan. Ya, eh, en la siguiente sesión, si no me equivoco, o sea, en el siguiente día, el lunes, eh, nuestro colega César Mancilla, si no me equivoco, les va a explicar, cuáles son los criterios de, de evaluación de los proyectos. Entonces, ahí les va a quedar claro, cuáles, en cuáles puntos ustedes no pueden fallar, para que su proyecto siga avanzando en este proceso, ¿no? Entonces, el día veinticuatro se publican esos resultados. Posteriormente, del veinticinco al veintinueve, viene este proceso democrático, que les comentaba al comienzo, donde ustedes nos ayudan a hacer gestión pública, nos ayudan a, a, a priorizar, ¿no? Hacen una votación a través de la web también, y, eh, luego, el día treinta y uno, a fin de mes, hacemos la publicación de la, de los resultados, ¿no? De la, de los resultados de la votación. Posteriormente, el día cinco de abril, eh, se hace el taller de rendición de cuentas, se elige el comité de, de vigilancia, ustedes eligen el comité de vigilancia, y se suscribe el acta de acuerdos y compromisos, donde hoy se va, se les va a, a, a exponer cuáles son los, eh, proyectos que han sido, eh, priorizados y que cubren los cinco millones de presupuesto que se ha asignado para el año dos mil veintitrés. Y, bueno, finalmente ya viene un trámite, digamos, entre la municipalidad y el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde nosotros le, les, eh, les damos los resultados, digamos, ¿no? Entonces, eso va a ser el día seis de abril. Entonces, esto es, a grandes rasgos, todos los hitos importantes que van a suceder en el proceso, eh, en el proceso de este, de este dos mil veintitrés, ¿no? Bueno, esto, este, este, esta, este tapa, o este, este hito ya pasó. Ustedes ya, fue el diecisiete de, de enero, se publicó la convocatoria, y el peruano, y en la página web de la municipalidad, y del programa de gobierno regional. Con eso, formalmente, se dio inicio a nuestro proceso dos mil veintitrés, ¿no? Eh, estas fichas, ustedes ya las conocen, se acaban de firmar, eh, electrónicamente, ¿no? Está la solicitud, o sea, forman parte de la, de la fase de identificación y registro de agentes participantes, ¿no? Llenaron la solicitud de registro, ¿no? El, el representante legal firmó también, o presentó a su organización, ¿no? Le identificó de qué casa es, eh, qué tipo de organización es, etcétera. La, 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 todas las, digamos, generales de ley de su organización. Y finalmente, presentaron, aquí, aquí hay un error, ¿no? Es al revés. La ficha dos va en el puesto tres, y la ficha tres va en el lugar dos. Disculpe. Este, y finalmente, los datos de, eh, los agentes participantes, ¿no? El titular, eh, en primer lugar, y el alterno que, eh, los, los supliría, si, este, si pasase algo con el titular, ¿no? De ahí viene esta etapa, las que le, la, les comentaba, que, eh, en la próxima sesión, el, el lunes 21, se les va a explicar con mayor detalle cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, esta ficha es bastante importante, es primordial para que su proyecto tenga éxito, ¿no? Está, hay, hay, hay dos tipos, digamos, de, de requisitos, ¿no? Aquellos que te eliminan del proceso y aquellos que te suman puntos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con aquellos que te eliminan del proceso. Ya les explicarán el día lunes con detalle cuáles son aquellos requisitos que ustedes tienen que sí o sí cumplir para que su proyecto siga, siga caminando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de ficha, este es un ejemplo del, del proceso del año pasado cuando se firmaba todavía a mano. Ahora estamos, hemos implementado una firma electrónica para evitar este tema de la impresión y eso, ¿no? Estos son los criterios técnicos, eh, que ustedes deben, eh, seguir. Se los presento como una, digamos, introducción, ¿no? Porque esto, eh, de hecho, el día lunes, como les reitero, va, va a serle, va a serles explicado con más, con más detalle y, y, y minuciosidad, ¿no? De hecho, también esto ya está publicado en la web. Ya supongo que ustedes lo han consultado para ir pensando y, eh, en qué proyecto presentar, ¿no? Este es para el caso de Lima Metropolitana y para el Lima, el caso de, de nosotros, de Lima Acercado, también tiene su ficha, tiene sus carácter, sus, sus condiciones, sus puntajes, etcétera, ¿no? Y sus puntos excluyentes también que tienen que cumplir sí o sí. Eh, como parte del proceso, este, y porque lo manda así la normativa y por un tema de transparencia, y ya les había dicho en el, en esta foto general del proceso, se publican las propuestas, eh, aprobadas y rechazadas, ¿no? Tanto para Lima Acercado, este es un ejemplo, ¿no? Del año pasado se publicaron toda la relación de aprobados, y también se, se publicaron toda la, bueno, en este caso ambos son aprobados, pero se publican los aprobados, que son aquellos procesos, eh, proyectos que siguen el proceso, y también se publican la, eh, los rechazados, con el fin de, eh, o perdón, con la explicación de por qué, eh, se dio tal rechazo, ¿no? O sea, todo tiene que ser transparente en el proceso, ¿no? Entonces, algunas veces alguna organización no, no sustenta convenientemente su, su proyecto, entonces, este, el equipo técnico considera que ha incumplido alguna condición, entonces, va a tener que rechazarlo, y, este, se va a comunicar a través de la publicación de la página, en la página web. Finalmente, va a venir el proceso de votación, y lo que va a suceder, va a ser una combinación entre la, el puntaje técnico, y el puntaje, eh, de la votación, y también se va a publicar, y se va a priorizar. De tal manera que trate de cubrir los presupuestos que se han, eh, asignado para acá. Este es el ejemplo de Lima Cercado, el año pasado, se priorizaron seis proyectos, ¿no? Los puntajes alcanzados, evidentemente, es un, es un orden de prelación, los puntajes más altos, eh, serán los que tengan la opción de, eh, ser priorizados, evidentemente, y este es el caso del Lima Metropolitano. Y creo que aquí vamos cerrando, eh, como, como un, un tema de transparencia, el equipo técnico de, de la Municipalidad de Lima y el, y el programa de gobierno regional, con el fin de hacer transparente el proceso, todos los actuados que estamos, eh, generando, van a ser publicados en la dirección que ven en la parte inferior, y que pueden consultarlas, consultarlas ustedes, este, también de sus celulares o computadoras. Y aquí vamos a publicar toda la información que se vaya generando del, del presupuesto participativo, ¿no? De este, de este 2023. Y eso sería, eh, lo concerniente a los conceptos generales de, del presupuesto participativo, en este caso del dos mil veintitrés. Kimberly, me indicas, continúo con lo siguiente, sí, ¿no? Sí, al finalizar sería la ronda de preguntas. Ok. Eh, voy a proceder ahora a, a, a explicarles, eh, el uso del sistema informático, que, bueno, ya ustedes ya han tenido un primer contacto con el sistema. Voy a, eh, un, un, un segundo, por favor. Sí. Ya, ok. Entonces, ahora voy a explicarles, eh, el sistema informático que estamos empleando ya para, desde el año pasado, para la, eh, para todo el proceso, ¿no? Para acompañar todo el proceso del, del presupuesto participativo. Vuelvo a usar este gráfico para mostrarle en qué puntos, este, usamos el sistema, ¿no? Usamos el sistema en los tres puntos donde está encerrado ahí con un círculo o un ovoide, este, rojo. Lo usamos en la identificación y registro de agentes participantes, donde ustedes ya lo usaron, por eso están aquí presentes, porque ya han sido registrados como agentes participantes. El segundo momento donde usan el sistema es en la presentación de fichas técnicas que ya también le, le, le mostré un poco de cómo es el, la ficha. Y los que han participado el año pasado también la conocen. Y finalmente, en, eh, la parte de la votación también se vuelve a usar el sistema para que ustedes emitan su, su, su voto, ¿no? Y escojan, eh, la opción que más les interese. Supongo que van a votar por su propio proyecto y por algún otro proyecto de alguna otra organización también, si les parece interesante. Bueno, el acceso al sistema es, bueno, a través de la página web o puede, bueno, de hecho ya, ustedes ya conocen, ¿no? Ya, ya han interactuado con el sistema. Bueno, este está, eh, pueden entrar a través, o puede entrar a través de la página web de la municipalidad y la parte inferior hay un banner que dice, este, presupuesto participativo dos mil veintitrés. Eso los va a llevar a una página con esta ventana, ¿no? Como la parte inferior. Y van a acceder a esta parte que dice, regístrate aquí, ¿no? No, bueno, esta parte ya, ustedes ya, 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 ya la pasaron, ¿no? O sea, ya se identificaron y se registraron, pero bueno, les hago un, un rápido recuento de esa parte, bueno, el representante legal creó el, el usuario a través del, de esta plataforma donde, de esta ventanita donde puso el nuevo usuario, ¿no? Le salió una, un aviso de términos y condiciones, le dio a aceptar los términos y condiciones y empezó el registro, ¿no? Se completó su información, ¿no? En la, el, el, el representante legal, hubo una, una ventana de validación, ¿no? Este, le llegó un correo, al correo al que, a la, a la dirección que registró, con usuario y contraseña, procedió a actualizar su contraseña, ¿no? A crear una nueva contraseña y le llegó un, un, un nuevo correo, este, para el cambio, ¿no? Como les digo, esta parte ya, ustedes ya la pasaron. Está la parte del registro en el aplicativo. Aquí van a llenar la parte del representante, a terminar de, de, de registrar la información del representante legal y los datos de la organización. Van a llenar, este, la dirección de la organización, el nombre, el distrito, bueno, la, la casa, la casa vecinal, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, el, el paso dos, digamos, de esta etapa uno es la, la, el registro de ustedes, ¿no? De los agentes participantes, tanto titular como alterno. Este año, a diferencia del año pasado, eh, sí hemos elegido que, eh, haya tanto titular como alterno y que estos sean distintos, ¿no? El año pasado, cierta flexibilidad, pero este año hemos sido más estrictos en cuanto a lo que pide la ordenanza, ¿no? Es que las organizaciones tienen que tener un titular y un alterno, ¿no? Entonces, lo registran sus, sus, sus datos aquí y, este, le dan guardar, ¿no? De ahí se van a llenar, se van a, eh, actualizar automáticamente tres, tres fichas, este, la, las cuales se van a firmar electrónicamente a través de una validación por correo. Ustedes ya, de alguna manera, ya, este, ya han usado este sistema, ¿no? Les llega un correo para que, a través de un clic, se firme electrónicamente el documento, ¿no? Aceptan unos términos y condiciones, ¿no? Y se van a, a descargar las fichas, ¿no? Que son estas de aquí. Ahora sí está bien el orden, este, la primera, la primera ficha es el, la, la carta, ¿no? La carta dirigida al alcalde, donde ustedes se presentan, su organización se presenta y solicita la inscripción, eh, de su organización, ¿no? Entonces, el formato uno, el formato dos, son la ficha de datos de la organización, ¿no? Donde está el nombre de la organización y el tipo, y a qué casa vecinal pertenece. Y la tercera ficha que se genera, con las firmas electrónicas, eh, generadas automáticamente, es el, y los agentes participantes titular y alterna. Ahora vamos a la parte de presentación de fichas técnicas o registro de propuestas. Esa es la parte que es la, la medular, ¿no? Y es la razón de la participación, considero que es la razón de la participación de, de ustedes, es la idea de presentar propuestas de, de inversión, de propuestas de proyectos, ¿no? Sí, ese es el, el, el centro del, del, del proceso de presupuesto participativo, ¿no? Hacer precisamente, como su nombre dice, que un presupuesto, el ciudadano participe en la decisión de en qué se va a gastar ese presupuesto. Entonces, esta es la parte importante, que son las fichas técnicas, ¿no? Como les digo, los criterios se van a explicar con un mayor detalle el día lunes, sin embargo, el sistema, el sistema, si ya lo usaron el año pasado, en este, en este punto no ha cambiado, no ha tenido cambio, este, se llenan una serie de datos, el nombre del proyecto, todos los que tienen asterisco, son datos obligatorios, ¿dónde está localizado? Y, se solicita que cargue un archivo PDF, un archivo PDF con este, con la ubicación del, del proyecto. Se le solicita que identifiquen cuál es el problema, el tipo que soluciona, eh, su, su idea de proyecto. Y aquí lo que les comentaba, ¿a qué objetivo estratégico del plan de desarrollo concertado? Cierto. Entonces, digamos, eh, ustedes presentan una idea de poner, eh, cámaras de biovigilancia, entonces, tienen que seleccionar un, un objetivo estratégico relacionado con la seguridad ciudadana. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. Ustedes, con su proyecto, van a contribuir con ese objetivo de seguridad ciudadana. ¿No? Ese es el, eh, ese es un ejemplo para que entiendan, para que se comprenda, eh, cómo interviene el plan de desarrollo concertado en el presupuesto participativo. En el punto cinco, ustedes van a describir el proyecto, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados, qué, qué población vulnerable alcanza, qué impacto hay en, en, en cierto, eh, tipo de población, sea por generación, sea por alguna vulnerabilidad, etcétera. En el sexto punto, eh, tienen que ustedes registrar la cantidad de población beneficiaria, en el séptimo, eh, la sostenibilidad del proyecto. ¿Quién va a ser el responsable de la operación y mantenimiento? Eso es, este, este concepto es muy importante y se les va a explicar tanto en la tercera, en la segunda sesión del lunes como en la del martes. Eh, con nuestro especialista de, de inversiones, ¿no? Porque es importante, los proyectos tienen, tienen una vida, entonces no es simplemente poner el proyecto, sino la operación y su mantenimiento. O sea, ¿cómo va a subsistir en el tiempo el proyecto? Entonces, eso se les va a explicar en las siguientes sesiones. Eh, en el punto ocho hay que indicar de qué manera el proyecto tiene impacto en la población. En el punto nueve, señalar si el proyecto reduce el riesgo de desastres. En el punto diez, hay que señalar en qué estado está el proyecto, ¿no? Ahí también se les va a explicar el día, el tercer, segundo o tercer día, los estados de un proyecto, ¿no? Está en IDEA, está en expediente técnico, etcétera, ¿no? Eso lo tienen que seleccionar en esta, en esta, en el punto diez. Y en el punto once, tienen que indicarnos el monto referencial de cuánto costaría su proyecto, su propuesta, su propuesta de proyecto, ¿no? Su propuesta de IDEA. Y siguiendo, viendo con, con esta, eh, con la ficha que es bastante extensa, tiene bastantes campos por llenar. Este, deben precisar, eh, quién va a financiar los estudios de preinversión. Bueno, esto de corresponder, ¿no? Un punto trece, es el único punto, si no me equivoco, que no es obligatorio. Si es que hay cofinanciamiento, o sea, si ustedes han hecho una gestión y han logrado alguna de estas entidades, eh, también aporte de dinero, lo deben registrar acá, ¿no? Digamos que ustedes, este, han conseguido de, eh, una ONG o una empresa privada que les aporte el diez por ciento de, de su, de su proyecto de un millón, por ejemplo, lo deberían poner acá, ¿no? El diez por ciento en la cooperación técnica o de un privado. Es en el caso de que exista, ¿no? Si no, lo dejan en blanco. En el punto catorce, este es un punto bastante importante, que también se les va a comentar en la, en la segunda y tercera sesión, es la disponibilidad y saneamiento físico legal de la idea. La idea de proyecto, ¿no? Este es un punto muy, muy importante. Tienen que prestar bastante atención, porque este punto fue, eh, originó algunas descalificaciones, digamos, del año pasado. Y finalmente ya un par de, 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 de ítems donde ya se llenan algunos, este, archivos de evidencia, ¿no? Eh, este en el caso de que hay interferencia, ¿no? De, de algunas instalaciones de luz, teléfono, gas, gas, etcétera, ¿no? Este es, este, como para reforzar su, su presentación, su exposición a la idea, ¿no? Y estos son los catorce puntos que contiene la ficha técnica, se los he explicado desde el punto de vista del sistema, o sea, son campos donde ustedes tienen que llenar información. El criterio, el detalle, eso se los vamos a explicar en la segunda y tercera sesión de, de, de esta, de estos talleres. Así que no, no se preocupen por eso. Bueno, igual que en la etapa uno, que ya, ya se ha concluido, esto va a generar una ficha, eh, técnica, automática. Producto de toda la, de los catorce campos que han llenado y los archivos que han subido, se va a llenar una ficha, eh, el sistema la va a llenar automáticamente. Y también, de la misma manera, va a generar, a través de una solicitud al correo electrónico, electrónico, una firma, una firma, eh, electrónica, valga la redundancia. Entonces, se descarga la ficha y se vuelve a subir en la parte inferior, con la firma electrónica y se guarda el documento. Y finalmente se le da terminar, eh, proceso en la etapa dos, ¿no? Esto es un ejemplo de una ficha ya llena, ¿no? Como ves, como ven aquí en la, en la, en la hoja del medio, se genera una firma electrónica. Y esto es lo que se cuelga en el sistema, ¿no? Ahora, el sistema, una vez que ustedes han subido su ficha, el sistema les va a enviar un correo electrónico con el adjunto de la ficha que estaban, que acaban de subir, ¿no? Para que tengan también un registro de, de lo que han subido, ¿no? De la misma manera, las propuestas de, como ya les comenté, se van a publicar en la página web de la municipalidad, ¿no? Cuál va a ser el, el resultado de la evaluación técnica y finalmente de la votación. Y la última, el último punto donde interactúan ustedes, ciudadanos, vecinos, es en el módulo de votación. ¿No? Este, aquí ustedes van a ingresar al módulo, en la parte izquierda dice votación, le dan clic a ese botón y van a seleccionar el proceso, evidentemente, 2023, ¿no? Seleccionan el proceso, 2023, y le dan, eh, registrar voto, en el botón azul, registrar voto, y se les va a abrir una ventana, donde tienen que seleccionar el objetivo estratégico. Recuerden el ejemplo que les di de las casetas de, o las cámaras de seguridad ciudadana. Si ustedes desearan votar por un proyecto de seguridad ciudadana, tienen que seleccionar de los objetivos y buscar seguridad ciudadana, y ahí a la derecha le van a aparecer proyectos alineados a ese objetivo estratégico del PDC. Entonces, ahí pueden escoger, eh, el que más, el que más les interese, ¿no? Y le dan votar. Una vez culminado este proceso, va a salir una ventana con el número de votos que ustedes han registrado, y también el sistema, a un modo de recordatorio y de transparencia, les va a enviar al correo electrónico, ¿cuál fue el voto que ustedes emitieron, no? Han votado, en este ejemplo, para decirles, por ejemplo, es, votaron por, dentro del objetivo estratégico, reducir los niveles de contaminación ambiental, votaron por el proyecto de la organización Ramos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, este, eso también les va a llegar a su punto, a modo de recordatorio, de una medida de transparencia también, ¿no? Y eso es, ese es todo el proceso, no es tan complejo, este, entiendo que ha habido algunas complicaciones por la conexión de internet, que se colgaba el sistema, por la velocidad, pero en sí el sistema, hemos tratado de hacerlo lo más simple posible, hemos tratado de, y de hecho, el equipo de Kimberly, ustedes son testigos, está permanentemente con ustedes, en las casas, en las casas comunales, digamos, están permanentemente asesorándolos para ayudarlos en, en estas dos etapas que faltan, ¿no? Que son la presentación de, presentación de proyectos y la votación. Entonces, eh, con eso he concluido, y no sé si tienen alguna consulta al respecto, con gusto, no sé si hay consultas al chat, Kimberly me comenta, por favor. Sí, tenemos algunas. En primer lugar, el señor Kevin Calderón consulta si los cinco millones serán asignados a todas las organizaciones sociales. La segunda pregunta que hace el señor Kevin es si las organizaciones que pertenecen al cercado de Lima pueden hacer o incidir con algún proyecto en cualquier zona del cercado. Ya, la primera pregunta, este, o sea, solo se van a cubrir proyectos que hasta el tope de cinco millones, o sea, si presentan, como el ejemplo del año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque alcanzó para financiar seis. O sea, a los seis primeros puestos, para ponerlo simple, a los seis primeros puestos, se financió con los cinco millones, no alcanzó para financiar el séptimo ni el octavo. Así es como se distribuye el presupuesto. O sea, no es para todos los proyectos, sino para aquellos primeros hasta donde alcance el dinero, ¿no? Y lo otro, la otra pregunta, creo que sí, evidentemente, ustedes pueden presentar dentro de Lima Cercado su idea de proyecto. Los criterios, como les digo, se los van a presentar el lunes. Sí, el lunes, sí, el lunes es esa charla sobre los criterios técnicos, donde ustedes tienen que cubrir a una cantidad mínima de población, tienen que tener un costo del proyecto mínimo, y etcétera, una serie de requisitos mínimos. Eso se los van a explicar el día lunes. Luego consultan... El señor Héctor Mora consulta si la sesión va a ser grabada y si se va a facilitar algún link para poder volver a ver el taller del día de hoy. Sí, eso lo puedes responder tú, creo. Porque sí lo estás grabando, ¿no? Pero ¿dónde se va a compartir? Sí, quizás en la misma plataforma del presupuesto, ¿no? Porque el año pasado llegamos a colgar ahí los videos. Es verdad, es verdad. Para responderles, ahorita este video, esta presentación se está grabando, y como les comenté en la presentación anterior, como medida de transparencia, todos los actuados, incluyendo los talleres y capacitaciones, se están colgando en la página web. Entonces, una vez concluida este taller, el día de hoy, vamos a solicitar al área de sistemas, de comunicaciones, para que lo publican y actualicen en la página web que les comenté hace un momento. Les puedo compartir, a ver. Era en... En esta página web. En presupuesto participativo 2023, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta? Ya. Luego consulta, la señora Ángela Celada consulta si hay proyectos que no necesitan terreno, ¿cómo se evalúa en esos casos? Ahí, como les digo, el tema, el detalle de los criterios, se van a explicar el día lunes, pero sí habría la posibilidad, porque nos sucedió en la... Nos sucedió en el proceso pasado, donde un proyecto requería, o no requiere, ubicación física, porque era virtual. Entonces, esas casuísticas les van a ser explicadas el día lunes, este, con más detalle, como les reitero, pero sí podría haber la posibilidad de proyectos que sean enteramente en la nube, por ejemplo, este, que no requieran una ubicación física, pero habría que ver la casuística, y tiene como, seguramente les van a explicar, muy bien sustentadas en las fichas técnicas, ¿no? Y que cumplan el requisito, o las características de un proyecto de inversión. Eso también es importantísimo. Y eso les voy a explicar los conceptos de proyectos de inversión el día lunes y martes. Sí, la señora Milagros Becerra, consulta si de todos los proyectos que se van a presentar, solamente será elegido uno. No, 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 no. A ver, para hacerlo en simple, porque hay dos, tres preguntas similares, tenemos cinco millones, e imaginemos que todos los proyectos son de 500 mil soles. Todos los proyectos cuestan 500 mil soles porque es una regla, digamos, es un ejemplo, entonces 500 mil soles. Entonces, si todos cuestan 500 mil soles y tenemos cinco millones, solo nos alcanza para financiar 10. Entonces, vamos a financiar los 10 primeros. Eso es, así es, nada más. O sea, así se presenta en 100, como todos cuestan 500 mil y solo tenemos 5 millones, vamos a poder financiar 10. Entonces, así es el símil con la realidad del presupuesto participativo. Como les dije, el año pasado se presentaron 35 proyectos, pero solo alcanzó para financiar seis de esos porque para eso nomás alcanzaron los recursos. ¿Y cuáles se financian? Se financian los primeros. No es que me guste el último, el penúltimo, el tercero, el cuarto, el quinto. No, en orden de prelación. Por ahí en una transparencia, o en una hoja, perdón, les puse, acá está. Se ve, ahí está. Perdón, acá. Acá hay un puntaje, vecinos. El primer puesto tuvo 100 puntos, el segundo punto, el segundo puesto 91, 88, 85, 83, 82. Entonces, haciendo la suma de estos seis, ahí sumaban los 15, los cinco millones, por ejemplo, del año pasado. Ese mismo ejercicio se va a hacer ahora. Los, los, los primeros que cubran los cinco millones, a eso se les, se les prioriza y los otros, lastimosamente no, pues, no, porque ya no alcanzan los recursos. ¿Otra pregunta? Un representante de la organización Ubuntu Perú consulta si, Lima Cercado, en qué zonas de Lima Cercado se puede incidir con lo, con algún proyecto. Eso queda libre a ustedes, vecinos, este, como les decía, va a tener muy relacionado a la cantidad de población, al mayor impacto en población que se tenga, al mayor impacto en población vulnerable, en mayor impacto social, en la mayor previsión de riesgo de desastres. Pues hay unos de factores que reitero, les van a explicar el, en las siguientes sesiones, donde a ustedes les va a dar luces de cuáles son los mejores proyectos que pueden presentar, cuáles son los criterios que van a hacer que su proyecto sea más, obtenga más puntaje, ¿no? Eso es lo importante, que el proyecto sea bueno y que cumpla la mayor cantidad de requisitos, que le den la mayor cantidad de puntos técnicos, y que de ahí sea atractivo para los demás vecinos al momento de la votación. Recuerden que este es un proyecto, este es un proceso democrático, ¿no? Que aparte de pasar por un tema técnico, pasa por una votación. Entonces, el proyecto tiene que ser bastante, bastante bueno, ¿no? Para que otros vecinos, otras organizaciones voten por él, aparte de ustedes mismos que van a votar por, supongo, por sus proyectos, los vecinos también deben votar por él, ¿no? La señora Roxana consulta, ya que solo se elegirán algunos proyectos, ¿se le puede, se le dará prioridad a las zonas ubicadas dentro del centro histórico? No. Los criterios técnicos no, si mal no recuerdo, no hablan de centro histórico, ¿no? O sea, vuelvo y digo, o sea, hay varias preguntas sobre el criterio de priorización. Como les digo, esto va a estar mejor, más detallado, el día lunes, y ahí van a darse cuenta que no hay un criterio que hable de centro histórico, o algo así, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, a ver, vamos a leer algunos, hablan alguna incidencia en la equidad de género, algún impacto en población, ah, no, estoy más cercano, perdón, perdón. Población, si hay un impacto en población vulnerable, ¿no? Pobreza, discapacidad, adultos mayores, niños, etcétera, si reduce el riesgo de desastres, si ya el proyecto ha sido en una zona donde ya es ejecutado otro proyecto de inversión, entonces, esos criterios son los que le suman más o menos puntos, entonces, no, como respondiendo puntualmente a la pregunta de la señora, no hay un tema de centro histórico, pero, no sea impaciente, en el lunes les van a explicar con más detalle los criterios de priorización, o los criterios técnicos para que ustedes los tengan bien claros y sepan presentar un buen proyecto, un proyecto ganador. Sí, otra pregunta. Ya, la señora Dina Ayaután me consulta si son ellos mismos los vecinos que pueden votar libremente por los proyectos. Y, bueno, hay una pregunta similar de la señora Milagros Becerra, si la votación será pública. ¿Se dirija a todos los ciudadanos de Lima Metropolitana? No, 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 este es un proceso donde participan, valga la redundancia, los agentes participantes. ¿Y quiénes son los agentes participantes? Los que se inscribieron hasta el día de ayer. Este, 178 organizaciones, corrígeme Kimberly, ¿cierto? Sí, son 178 organizaciones sociales que se inscribieron. Exacto, ok, este es nuestro universo, somos 178 organizaciones, ni una más, ni una menos, todos ellos van a participar del proceso, todos ellos pueden presentar una idea de proyecto, todos ellos pueden votar, pero no, no va a poder participar, funcionando fuera de estos 178, solo los agentes participantes. Bueno, el señor Ricardo Urdanivia consulta, ¿cuál es el monto asignado para Lima Cercado? Lo puedo leer aquí, no Kimberly, son 600 mil, más de dos zonas, es un millón doscientos, y está publicado en la página del presupuesto, y de una a dos zonas, igual, mayor a 600 mil soles. Pero como les digo, no se desesperen, eso nos va a explicar el día de ayer. Claro, el señor este, Ricardo, más consultado por el monto total de presupuesto, que está asignado para Lima Cercado. Ah, cinco millones, disculpe, no entendí la pregunta, cinco millones, cinco millones. Y bueno, finalmente veo a Irma Navarro, consulta si se podría compartir el plan de desarrollo de Lima Cercado, plan de desarrollo concertado. Sí, claro, les voy, bueno, a ti, Kimberly, te voy a pasar el enlace, o, a ver, lo puedo poner en el chat, lo puedo poner en el chat, y ya ustedes, lo consultan. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras tanto. Y bueno, la señora Ángela Celada había consultado si se podría tener mayor información de las zonas catastrales del Cercado de Lima. Bueno, eso básicamente tiene que ver con la conformación, ¿no? Y la delimitación del Cercado. Mediante la ordenanza 1630, el Cercado de Lima está definido y delimitado en seis zonas, seis zonas, las mismas que componen 20 sectores catastrales, ¿no? Entonces, incluso ello, como parte de lo que ha mencionado el ingeniero Marlo, es considerado dentro de la población beneficiaria, ¿no? En este caso, y probablemente también los detalles sobre el tema de los criterios de puntaje respecto a la población y a las zonas que beneficien sus proyectos también van a ser precisados en la sesión del día lunes. Esas serían las preguntas que tenemos o que, bueno, los vecinos han dejado en el chat hasta el momento. Ok, perfecto. Este, a ver, voy a copiar en el chat. señor Dante, consulta si se podría esclarecer cómo los vecinos van a votar por los proyectos que van a ser presentados ahora. Ya, es un módulo, a ver, le repito a ver, si es un informático, es un módulo, justo este, este, esto va a suceder cuando, se me perdió el cronograma, pero bueno, todo esto, para esto falta casi un mes, ¿no? Ustedes van a entrar en el módulo de votación, y como, como señala aquí la primera imagen, le dan clic al botón turquesa de votación, y se le va a desplegar esta segunda pantalla, ¿no? ahí ustedes van a seleccionar el proceso dos mil veintitrés, y le ponen buscar, y se les va a abrir, abrir esta tercera, eh, presentación, donde ustedes van a seleccionar, este, ¿cómo se llama? Un objetivo estratégico. Regresando al ejemplo de las cámaras, ustedes, ustedes tienen la, la intención, obvio, ojo, que esto previamente, eh, se ha publicado ya el resultado de aquellos proyectos que, que, que pasan en la parte técnica, ¿no? Entonces, ustedes puedan poder revisar e interesarse por esos proyectos que, que, que le llama la atención, digamos, ¿no? Entonces, ya con ese conocimiento, y entendería que también van a votar por su proyecto, entonces seleccionan acá, ¿no? Objetivo estratégico, por ejemplo, seguridad ciudadana, buscan, de la relación de proyectos que se presentaron en, en, este, en seguridad ciudadana, seleccionan, pues, este, cámaras para, no sé, sector cinco, por ejemplo, que así se llama la, la idea, y votan por ese, por esa, esa propuesta, ¿no? Entonces, y luego, como les comentaba, les va a llegar un correo, una vez que hayan terminado la votación, les va a llegar un correo electrónico con los, este, los votos que ustedes han emitido, eso es, este, básicamente el proceso, no es tan complejo, y como les digo, eh, gracias al equipo de Kimberly, ustedes tienen ahí apoyo permanente, si, si, de, 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 de este momento, al día de, de la votación en sí, se les ha olvidado el proceso, con gusto se les va, se les va a volver a explicar cómo, cómo es el, el detalle, para que puedan votar, y convenientemente, ¿no? No se preocupen. ¿Algo más Kimberly? Esas serían, eh, las preguntas en este caso, que tenían relación con la información, o con lo, con la exposición que ha realizado el día de hoy, eh, usted, ingeniero Marlon. Ok, gracias. Como les digo, si ustedes tienen dudas sobre, criterios de, de cómo presentar sus proyectos, dónde sacar ideas, esos temas se les van a aclarar en la segunda y tercera sesión, como por eso les digo, eh, vamos por partes, ¿no? Esta, esta primera sesión ha sido para dar conceptos generales, ¿no? Qué cosas, qué cosas, el presupuesto participativo, qué cosas, un plan de desarrollo concertado, cuál es la importancia de esta forma de, de trabajar conjunta de, de, de la municipalidad con sus vecinos, y, por otro lado, este, presentarles un poco, o seguir, seguirles presentando, porque ya de alguna manera usaron el sistema, seguirles presentando el uso del sistema, ¿no? Pero, preguntas más, más específicas de los proyectos, tranquilos, el, el día lunes y martes, se pueden despachar de lo lindo con los especialistas, que ahí, se va a tratar específicamente esos puntos, ¿no? Entonces, este, nada, si ahí concluimos, eh, quiero agradecerles su, su presencia, eh, sus preguntas, su paciencia, y, y, y sí, no se olviden, por favor, eh, de llenar la asistencia, para tener un registro de quienes, ah, están participando el día de hoy, ¿no? Para tener una, para tomar la lista, ¿no? Este, justamente, a través de los enlaces, también se les va a estar facilitando el link, si es que no han podido, eh, registrarse, cada uno de los enlaces que tenemos en cada casa vecinal, les van a ayudar a, a registrarse, y poder tener evidencia de su participación en el taller del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, Marlon. 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 Gracias.